Modelando cada una de ellas, una faceta distinta. Ha venido de negro Alejandra Baigorria. Pregunta, cortame la música mi querido DJ Bodoque. Pregunta para Alejandra Baigorria. ¿Hasta dónde crees tú que los medios de comunicación tienen derecho de entrar en la vida privada de las personas? Alejandra Baigorria, responde. A ver, yo creo que las personas que estamos aquí somos personas públicas y estamos expuestos a que los medios de comunicación invadan nuestra vida privada. Pero yo considero que ellos deberían meterse hasta donde cada uno lo permita, ya que por eso se meten en problemas judiciales muchas veces, porque también no se dan cuenta de lo que puede afectar sentimentalmente o en las familias de las personas, ¿no? De las personas públicas. Porque las personas públicas al final somos personas como cualquiera y no debemos ser atacadas ni invadir nuestra privacidad tampoco, ¿no? Sí, total, muy bien. Muy bien, gracias, Alejandra Baigorria. Vamos a escuchar al señor Mario Hart, que la miraba y escuchaba bastante atento. ¿Qué opinas sobre el comentario de Alejandra Baigorria? Yo concuerdo con Ale en que los medios deberían penetrar en nuestra vida pública hasta donde uno lo permite. Pero, no solamente eso, sino que simplemente deberían no hacerlo. El hecho de que nosotros trabajemos en televisión, exponemos nuestra vida pública, pero las horas de trabajo en televisión. Después tenemos todo el derecho a mantener una vida privada. Totalmente de acuerdo. ¿Qué piensa Pancho el pitbull, Rodríguez? Mira, la verdad es que me gusta cómo se expresa Alejandra con esa seguridad. Creo que eso es lo que falta. Mujeres seguras. Y eso. Por lo demás, quiero salirme un poquito de lo que es tu respuesta y decirte que el negro te queda muy bien. Ajá. ¿Qué pasó? Muy bien. Palabra de Pancho el pitbull. Bien. Esas fueron entonces las dos últimas chicas para el segmento de preguntas. Gracias, Alejandra Baigorria. Palabra de Pancho el pitbull. Mira la otra. Y ahora...